Hola chicos, por aquí estoy. Karen está hablando desde el backstage. Adolfo. Adolfo, estás desobedeciendo. Creo que al público le ha gustado mucho. Yo tengo mi reserva. El fumo original llega con mucho más limpieza. Yo creo que hoy día te he sentido queriendo conmover, forzando la lloradita. Hoy he sentido que por momentos te he escuchado a ti, no he escuchado a tu personaje. La voz no ha estado muy parecida. Da la sensación de que hubieras estado gritando o no calentando bien la voz antes de entrar al escenario. La técnica es muy importante. Yo soy Adolfo Aguilar. Adolfo Aguilar. A quien no le gusta el cuchi, cuchi A quien no le gusta el cuchi Venga, Sharks, vuelta, eso A quien no le gusta el cuchi En la misma silla, tú misma puedes, eso es Venga, pero dale a vuelta, hombre A ver Sharks, adelante 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 Eso Ahora con vuelta, tú puedes en la silla Tú puedes, Karen, vamos, eso es Ahí está Cuchi, 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 con la chica de Miraflores Cuchi, 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 con la chica de Francia Cuchi, 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 cuchi Y el feri Cuchi, 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 cuchi Eso que me gusta a ti, eso que me gusta a ti Venga, eso es Pero si va a ver si va a bailar ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver, Karen, ¿no? Ahí está, ese es el movimiento ¡Que viva! Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Yo Soy. Encantado de estar con ustedes como todas las noches. Veo gente linda aquí en el C. No veo en realidad, pero estoy seguro que están la gente de su casa esperando que comience este programa porque esta noche es Noche de Eliminación. Sí, de seis participantes, dos nos abandonan esta misma noche. Nuestro jurado la tiene complicadísima. Le deseo mucha suerte a todos. El más mínimo error podría ser que se retiren de la competencia y se retiren de la temporada final de Yo Soy. Sí, la cosa está clara y complicada. Sin embargo, les cuento quiénes son los sentenciados, es decir, los que se presentan esta noche. ¿Dónde ustedes estarán cantando aquí en este escenario? ¡El Puma! Agárrense de las manos, unos a otros conmigo. Agárrense de las manos, sin encontrar a su amigo. Juntos podemos llegar, donde jamás es posible. ¡Ay, Dios mío, qué buena! El Puma se prepara, pero también se prepara en 100. Andrés Calamaro. ¡Tremendo! Canciones buenas, canciones espectaculares, grandes imitadores. Temendo tema. Señoras y señores, también se presenta en este mismo escenario. ¡Segundo, Rosero! Tremendo de esta botella, trago amargo que envenena. ¡Bravo amargo que envenena! Karen Schwartz. ¡Bravo amargo que envenena! ¡Emine! ¡Muy bien! Y parece que me tengo que producir. ¡Listo! Y llega también aquí hoy día, día de eliminación, el Hip Hop con Emine. ¡Muy bien! ¡Señores, señores! No es el mismo que está en La Voz Perú. Perú es un gran cantante. Cantará aquí. ¡Calimba! ¡Muy bien! ¡Sue la realidad! ¡Bien! 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 Hoy piensas en la soledad. ¡Entre mis brazos aún estás! ¡Mis besos no podrás borrar! Y para terminar la noche, te presento a Rafael. Tremendos temas, tremendos cantantes Un aplauso para ellos dos Nos abandonan esta noche ¿Quiénes son los encargados de decidir Que esto suceda o no suceda? Señoras y señores, le damos la bienvenida A nuestro maravilloso jurado El señor Fernando Arba Señorita Mari Carmen Marín Y señor Ricardo Morales Muchísimas gracias como siempre Por estar con nosotros Ahora sí Empezamos con el Puma Quien en su última presentación Nos sorprendió tanto Nos gustó el bailecito del pavo real Pero hoy día repites una canción movida Agárrense de las manos Preparado para ahora sí sorprender Tienes que sorprender Si os destinó a la casa Así es Karencita Hoy nos convertimos en una fiera Y vamos a sorprenderlos Un grito del Puma a ver Se hemos ido ¡Wow! ¡Vaya posición Puma! Está bien con el peinadito Lo voy a copiar para la próxima Pero espérense Tranquilos ¿Por qué? Porque era el momento de presentarles Cómo el Puma se preparó Para esta presentación Yo soy José Luis Rodríguez El Puma ¡Viva la numeración! ¡Viva la numeración! ¡Viva la numeración! Hay que conseguir mayor limpieza en los movimientos Para que se sienta que realmente es usted el que lo está haciendo Y no tenemos una imitación de alguien que tiene menos agilidad Bueno, pedí una clase extra al finalizar el programa Porque me estoy exigiendo al 100% Y al 200% también para poder perfeccionar esto Yo estuve sudando la gota gorda Y he tratado de hacer lo mejor Lo mejor en este momento En el ejercicio Para sacar lo mejor al 100% del próximo Lo que le digo siempre a Daniel Es que tiene que tener mucha seguridad Porque cuando se pone las pilas Cuando está concentrado En realidad salen las cosas Bueno, esta noche voy a cantar Agárrense las manos Y voy a hacerlo lo mejor que podemos Porque realmente hemos entrenado con el profesor Mario Al máximo Así que el esfuerzo va a valer la pena Y hoy demostraré al 100% que soy José Luis Rodríguez El Puma Exactamente igual como lo dijo nuestro participante Es momento de recordar a José Luis Rodríguez El Puma ¡Adelante! Muy bien, preparados y listos Y les deseamos suerte Como a todos los participantes Con ustedes Canta José Luis Rodríguez El Puma Yo soy José Luis Rodríguez El Puma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores Si quieren buscar amores de los que aman de verdad No dejen que yo me vaya Por el corazón vacío No esperen que haga frío Para empezar a buscar El calor de un buen amigo Que les hable, que les quiera Que una palabra sincera Pone las penas callar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si encontraron su amigo Juntos podemos llegar 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 Si quieren meterse adentro de la música y la fiesta Hay algo que nada cuesta, nadie tiene que esperar Para levantar el alma, para perder el sentido Y para olvidar conmigo las cosas que hacen llorar Para llamar en la puerta donde vive la alegría Que lo que todos querían pronto lo van a encontrar Agárrense de las manos, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si encontraron su amigo Juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si encontraron su amigo Juntos podemos llegar, unos a otros conmigo Agárrense de las manos, si encontraron su amigo Juntos podemos llegar, donde jamás hemos ido Juntos podemos llegar, unos a otros conmigo Yo soy ¿Cómo se sintió con esa canción? Agárrense de las manos, bonita canción, es una linda canción, ¿no? Hermoso himno al amor y a la alegría Hermoso himno al amor y a la alegría Así de hermoso como es ese himno, así de hermosa está Mari Carmen Marín La Dulce Princesita, le damos un fuerte aplauso y la bienvenida respectiva Adolfito, buenas noches, buenas noches, bienvenido a todo el público lindo Hoy el público está más pilas que nunca Un beso para todos y un beso también para todas nuestras familias peruanas y en el extranjero Que ya nos están viendo en Yo Soy Caballero, nuestro Puma Hoy me ha parecido que esta presentación ha estado mejor que la anterior Con la que se fue a sentencia Lo he visto mucho más relajado Hay algo que tenemos que seguir controlando Que son los agudos, en la parte que vamos más arriba Es ahí donde siento que se está esforzando y no llegamos limpiamente Y ese es un detalle muy importante porque el artista que usted admira El Puma, el original, llega limpiamente a todos esos agudos Hay que seguir trabajando en eso pero hay una mejora Muy bien Maricarmen, muchísimas gracias Por supuesto que le damos la bienvenida también al señor Fernando Armas ¿Qué tal Adolfo? Muy buenas noches ¿Cómo está este público? Maravilloso, contagiantes, alegría, mucha energía Se siente aquí en el estudio Muchas gracias a todo este público Joven, dinámico, alegre La verdad que pareciera que estuviéramos en el último pasajero Es una bulla tremenda Pues demasiado, ahí dice Demasiado, no, hay mucha gente ahí muy maravillosa Como maravillosa también es esa familia Esa familia que están ahí escuchándonos y viendo el programa Yo Soy Y un saludo para Tangna que está de aniversario Ya me ponen en el Twitter y tengo que decirlo Me ponen a decirlo Me dicen ya Fernandito, por favor Tú tienes que saludar al Perú Y hoy día es aniversario de Tangna La ciudad heroica de Tangna Muy bien Aniversario de la ciudad heroica de Tangna ¿Usted me quería comentar algo sobre Maricarmen? Quiero felicitar a Maricarmen por tu traje La verdad que te veo en Animal Spring, ¿no? Sí O los pica piedras O los pica piedras Con cocolizo, bueno Ay, ¿qué es eso? ¡Fernando! Miren, me he abstenido de intervenir durante todo el texto del señor Fernando Armas Pero ya, ya no puedo contenerlo Es demasiado Corrección, no es cocolizo, es del Popeye, es Gazú el del López Ha venido desacadísimo Un aplauso, Fernando Armas ¿Qué es esto? Ya me estoy mejorando en mis dedos Eso es Ya está mucho mejor de su mano, ¿verdad? Sí Efectivamente, gracias Adolfito Bueno, mi estimado Daniel Ávila Al momento que saliste Yo sentí a esa personalidad del Puma Yo soy José Luis Rodríguez, el Puma Saliste matador Mucho mejor en la expresión corporal Contagiaste tu alegría Has copiado mucho del estilo del Puma En la voz, sí, yo tengo que decirte que No todo está parejo Ay, realmente En lo grave es mucho que trabajar Los agudos, sí, está muy bien Ahí está Muy bien, Fernando Muchísimas gracias Y por supuesto, también le damos la bienvenida Al señor Ricardo Morán Buenas noches, Adolfo Y buenas noches al público que nos acompaña Aquí en el estudio Dele que sonar y en vivo Son las 9 y 23 Y un saludo para toda la gente Que nos está viendo desde sus casas Desde hace dos años Gracias por estar ahí Este programa se hace con mucho cariño Para todos ustedes A pesar de los comentarios Irrespetuosos del señor Fernando Armas Hacia la señorita Maricarmen Marín Ya sea mi persona Aún así hacemos el programa Con mucho cariño Para todos ustedes Te faltó el respeto Maricarmen No No, Fernandita Es una cosa linda Lo que ha dicho, ¿no? Sí Claro Eso no es lo que me has dicho Maricarmen Dios, todos están en contra de mí hoy ¿Qué pasó? No, nadie Es el Animal Print Es el Animal Print Salud Pica Piedra Gracias por seguir en este programa Donde están prohibidos los saludos Muy bien Señor Puma Voy a reconocer lo que es evidente Ha habido un crecimiento Desde su presentación anterior Eso no se puede negar Le sirve más hacer menos corporalmente Para ganar esa tonicidad del Puma Sin embargo Todavía tenemos observaciones Me parece que tiene que aclarar su timbre de voz El timbre de voz El que usted tiene Es más oscuro que el del Puma También tiene que adelgazar más la voz Y llegar siempre a los saltos limpios Usted tiene una carraspera Que ha estado presente Yo no recuerdo Si en la temporada anterior Pero en las últimas semanas Ha estado muy presente Que el Puma no tiene Y que tiene que limpiarse Ya sea por técnica O por salud Por tomar algún medicamento Algo que lo ayude A poder limpiar ese raspado Y de esa forma también Puede ejercitar y llegar mejor a los saltos Que harán que la voz se parezca más Muy bien señores del jurado Muchísimas gracias Caballero A tomar asiento Mucha suerte esta noche Todos listos y preparados Noche de eliminación Señores y señores Canta Andrés Calamaro Yo soy Andrés Calamaro Soy vulnerable a tu lado más amable Soy carcelero de tu lado más grosero Soy el soldado de tu lado más malvado Y el arquitecto de tus lados incorrectos Soy propietario de tu lado más caliente Y dirigente de tu parte más urgente Soy artesano de tu lado más humano Y el comandante de tu parte de adelante Soy inocente de tu lado más culpable Pero el culpable de tu lado más caliente Soy el culpable de tu lado más caliente Soy el custodio de tus ráfagas de odio Y el comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy vivida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tus lados más profundo Por un segundo de tu cuerpo doy al mundo Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera Y el comandante de tu alza de madera ¿Qué más quisiera que pasar la vida entera? Como estudiante día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera Y el carpintero de tu guitarra de madera Soy el soldado de tu lado malvado Y el comandante de tu parte de adelante Perdiendo imagen a tu lado estoy vivida Mañana será un nuevo punto de partida Soy vagabundo de tu lado profundo Por un segundo de sus voces doy al mundo Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera Y el comandante de tu alza de madera Que más quisiera que pasar la vida entera Como estudiante día de la primavera Siempre viajando en un asiento de primera Y el mejor carpintero de tu alza de madera Ah, 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 ah Soy el soldado de tu lado malvado Y el comandante de tu parte de atrás Ah, 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 ah Soy el soldado malvado de tu lado malvado Y el comandante de todos Solo estoy solo y estoy buscando Y esa alguien que me está esperando Que me entienda y si no me entiende Alguien que me comprende Alguien a quien recordar de memoria Cuando estoy de viaje Cuando estoy en el cielo Y soy un vagabundo Y camino bastante alrededor del mundo Pero quiero volver a mi casa Alguna casa Para encontrar esa princesa Que respira Que me mira Que me grita Y suspira Muchas gracias Lima En serio Yo soy Francisco Chávez Nuestro Andrés Calamaro Maestro De verdad que tienes un grupo De gente que te apoya muchísimo, ¿no? Sí, es lindísimo Llegar al escenario Y ver semejante gente Hermosa Como siempre Y tienes unas chicas Que gritan como locas Por ti Debes ser una muy linda persona Un besito Un besito para ella Un beso enorme Un beso enorme Ahí estamos listos Preparados para escuchar La opinión de nuestro jurado Empezamos con el señor Fernando A Sí es Calamaro Bien, muy bien Repito lo que el público dice Porque tiene razón La verdad que hoy día Ha tenido una mejor presentación Que la vez anterior Ha habido una mejor colocación de voz La parte hablada A mí me gusta muchísimo Porque es muy, muy parecido Y creo que Calamaro Tiene eso Entre habla y canta Así es que Me encantó el final Muchas gracias Lima Soy Andrés Calamaro Muy bien Fernando Muchas gracias Mari Carmen La escuchamos Señor Francisco Un notorio avance Muy bien Interpretando Cantando Matizando Con todas las inflexiones Muy bien Felicidades Excelente comentario Ricardo Morán Lo escuchamos A ver Me pifean Y todavía no he dicho nada Es inmediato ¿No? Sí, no he dicho nada Y ahora El silencio es inmediato El silencio es pifeo Muy bien Muy bien Una canción que además Es la favorita De mucha gente Que estoy seguro Está viendo el programa ahora Y que han disfrutado Su presentación Muy bien el timbre de voz Muy parecido Mejor el manejo de voz Hoy día Parece que aquello Que afectaba a su garganta Ha desaparecido ya A los finales De las frases planos Muy parecidos Y ha ganado mucho peso En el escenario Lo cual lo hace verse Como una persona De mayor experiencia escénica Y más parecido Al persona que está imitando Buena presentación ¿Qué? ¿Te amamos? ¿Qué dijeron? No, yo ya no entiendo Si la gente me insulta O te... ¿Qué cosa? ¿O es cariño? Es cariño Es cariño Muy bien Señor Andrés Calamaro Le cuento Que Le voy a pedir Que se tome asiento Por favor Para estar mal Eso es lo que le voy a contar Noche de eliminación Se prepara para cantar Segundo Rosero Yo soy Segundo Rosero Rosero Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo como para olvidar, pero no curo mis penas Yo como para olvidar, pero no curo mis penas Inmenso amor, que no lo pueda olvidar Un vacío ayer en mi alma, llevo herido el corazón Inmenso amor, que no lo puedo olvidar Un vacío ayer en mi alma, llevo herido el corazón Y todito con las palmas arriba ¿Por qué llorar? Si ella no me quiere más Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas Yo soy Julio Casas Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas Yo soy Julio Cáceres, nuestro segundo rosero Caballero vestidito de blanco ¿Cómo se siente usted esta tarde, esta noche en realidad? Nada, nada, contento y feliz de estar, si Dios quiere, avanzando, ¿no? Estamos bien, preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado Empezamos con la dulce princesita Mari Carmen Gracias Adolfito, señor segundo rosero Siento que hoy día ha sido una gran fecha Porque todos han tenido un gran avance, una evolución En su caso también, a diferencia de la presentación anterior Creo que ha matizado mejor, me ha interpretado mejor la letra Con el llantito, los quiebres, las inflexiones en el momento adecuado Para sentir ese sentimiento que le hablaba el día de ayer, Ricardo Me ha parecido muy bien Al inicio nos hemos ido un poquito de afinación, hay que chequear eso Hay que chequearlo bien Pero por todo lo demás me ha parecido que ha estado mucho mejor Muy bien Mari Carmen, muchísimas gracias Fernando Armas, lo escuchamos Bueno, hoy sí he sentido más a segundo rosero, le puedo asegurar eso La imitación de voz ha estado mucho mejor Si bien es cierto, segundo rosero, así como tiene sentimiento al cantar También te pone a bailar, ¿no es cierto? Hace eso con el público que está cerca Entonces hay que jugar con esa parte también que tiene segundo Ok Muy bien Fernando, muchísimas gracias Ricardo Morán, lo escuchamos Efectivamente Mucho mejor de interpretación Con la emoción o el llanto puesto en el lugar correcto de la canción Y no todo el tiempo tratando de conmovernos artificialmente Que fue una de las cosas que lo puso en sentencia También muy parecido el timbre de voz Yo también tengo que recalcar como Mari Carmen Que ha estado un poquito por debajo de la afinación al inicio Y también en algún momento del medio Así que tiene que observar eso Por lo demás, bastante bien Muchísimas gracias a nuestro jurado Caballero, a tomar asiento Preparados para escuchar cantar a Eminem Yo soy Eminem Caballero, a tomar asiento Caballero, a tomar asiento One opportunity Tocas es todo lo que te querもの In un momento Múnca Pases Captas Mi ¡Suscríbete al canal! 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 Y no, no, no Yo soy Calimba Muy bien, señor Vamos a ver qué nos dice nuestro jurado Yo había escuchado esa canción Una versión de un grupo mexicano Que se llama El Gran Silencio ¿La ha escuchado usted? Yo la he escuchado en Los Ángeles Negros En Los Ángeles Negros También, bonito también Una tan linda canción Preparados entonces para escuchar La opinión de nuestro jurado Mari Carmen Marín, adelante Una canción muy importante Los Ángeles Negros Los Pasteles Verdes Hay muchas versiones de este tema Y esta versión me ha gustado en tu voz Con la invitación de comienzo final Creo que esta temporada se viste bonito Porque realmente han ido evolucionando Si ya eran buenos Ahora realmente están extraordinarios Es una labor difícil para el jurado Y hoy has cantado y encantado Muy bien Excelente comentario Mari Carmen, muchísimas gracias Fernando Yo creo que hay un crecimiento notable En la imitación de Calimba Hoy día has perdido el miedo a todo Has estado más seguro Has colocado mejor la voz Esos agudos no han tenido esa voz temblorosa Hoy día he visto y he sentido un Calimba Ahí presente en el escenario Muy bien Excelente comentario Fernando Muchas gracias Ricardo Creo que una de las cosas Que más podemos felicitar Es que has adquirido Es que has adquirido Es que has adquirido mucho control En tu presentación el día de hoy Los agudos no gritados Sino bien colocados Control también en tu desplazamiento escénico Creo que ha sido una presentación En la que realmente has puesto la energía En aquellos lugares donde había que colocarla Y el resto del tiempo has matizado muy bien Y has cantado muy bien Me ha gustado mucho tu presentación el día de hoy Excelentes comentarios de nuestro jurado Les cuento que todavía falta que cante Rafa Bueno, me encuentro con Rafael Quien la última vez el jurado Le gustó mucho tu interpretación Sin embargo, tu voz te jugó una mala pasada ¿Te sientes tranquilo de estar aquí? ¿Por qué no estás para demostrarle a los jurados Que tú si eres el verdadero Rafael? ¿O te encuentro un poquito molesto? Bueno, no El jurado siempre tiene la razón En cuanto a las Yo siento que no había gallo En la última presentación Pero bueno Hay que ver también los detalles La parte técnica Yo creo que arriesgué mucho Porque era una canción muy difícil La canción de cuando Rafael tenía 20 años Pues ahora vamos a tratar Vamos a tocar madera Y vamos a tratar de hacerlo mucho mejor Muy bien Vaya a tocar madera Rafael Suerte Y demuestra que usted sí es el verdadero Él ya se fue y no me escucha Pero aquí, claro, bien tranquilito Dice que el jurado tiene la razón Pero mejor vamos a ver Qué opinó Qué opinó Acerca De la sentencia Porque en realidad Lo que dice acá No es casi lo mismo Vamos a ver Yo soy Yo soy Rafael Rafael Es verdad Que tu nombre Yo no lo digo Desde niño Rafael Esta canción La hacía con muchos falsetes Y tú Al tratar de hacer Esa versión Te salió un gallito De inicio ¿El jurado fue injusto En manarte a sentencia? La verdad creo que sí Creo que sí Está el video Y yo invito a todos A que lo vean Y en el video No por ningún lado Aparece ningún gallo No entiendo Cuál fue el motivo Que dijeron Que hay un gallo Cuando en el video No hay gallo ¿A qué se refiere Cuando dicen un gallo? A una terminación De Rafael Cuando hace un Porque él termina Así a veces las canciones Y a eso Le están llevando un gallo ¿Crees que el jurado Se basó para decir O mencionarte Que hubo Una pequeña desafinación? Quise Arriesgar Quise arriesgar Y de repente por ahí Pues la voz No estuvo tan bien Tan exacta Como cuando lo grabó Rafael cuando tenía 20 años Acuérdate que yo ya tengo Pues ya cerca de 50 Entonces ya no fue la voz Definitivamente Tuve que hacer un Rafael Más mayor ¿Satisfecho? Muy satisfecho Muy bien Sabemos ahora La opinión de Walter Polassi Y por el momento Es momento Para la redundancia De recordar Al verdadero Rafael Adelante Noche de eliminación Preparados y listos Porque ahora Canta Rafael Yo soy Rafael Yo soy Rafael Yo soy Rafael Han venido a contarme Que has vuelto a aparecer Y quieres verte Estás arrepentida Te has cambiado de vida Que por pensar en mí Casi duermes Pero ya no te querés Ese mismo bolero Lo escuché tantas veces Y cuando dije sí Después me arrepentí Y lo pagué con creces Toco madera No vuelvo junto a ti Por más que quieras Que por quererte Te juro que a mí me he enterado La mala suerte Toco madera No quiero tu cariño Aunque me muera Y por mi parte Me vale más perderte Que encontrarte Me insistas No me engañas El zorro pierde el pelo Nunca la hace mañas Y mi gracia es cantía Que te has encaminado Porque lo sé muy bien Sonar y mañas Lo he dicho Pero ya no te crees Ese mismo bolero Lo escuché tantas veces Y cuando dije sí Después me arrepentí Y lo pagué Pagué con creces Toco madera No vuelvo junto a ti Por más que quieras Que por quererte Te juro que a mí me he enterado La mala suerte Toco madera Toco madera No quiero tu cariño Aunque me muera Y por mi parte Me vale más perderte Que encontrarte Toco madera No vuelvo junto a ti No vuelvo junto a ti Por más que quieras Toco madera Que por quererte Te juro que a mí me he enterado La mala suerte Toco madera Toco madera Por mi parte, me vale más perderte que encontrarte Toco madera, madera, madera Toco madera, madera, madera Toco madera, madera, madera Toco madera, madera, madera Tocando madera, una linda canción de Rafael, preparado para escuchar la opinión de Fernando Armas. Es que te has aprendido todos los movimientos, todos esos gestos, la mirada, la sonrisa, los ojitos, todo eso, los quiebres inclusive, los quiebres inclusive en la voz, pero justamente en la voz es lo que no tengo yo preciso, esa igualdad con Rafael. Hay pequeños momentos, no es total. Muy bien, Fernando, muchísimas gracias. Como te dice Fernando, actoralmente creo igual que él, que ha sacado todos esos detalles que viste mucho a tu personaje. Hoy tu calidad interpretativa, todo lo actoral me parece que está excelente, está muy bien. Tienes mucho carisma también. Entonces eso es importante porque llegas fácilmente a la gente y convences. Y eso lo tienes tú, es innato, es de ti. Pero efectivamente, vocalmente, siento que hoy día hemos estado un poco nasales. Hay que tener cuidado con eso. Sé que tú eres un gran artista y todos esos detallitos te van a servir para mejorar. Muy bien, Mari Carmen, muchísimas gracias. Ricardo Morán, escuchamos su opinión. Continuando lo que dice Mari Carmen, no solo es un gran artista, sino que además es muy chancón. Sé por las profesoras que es muy acomedido con sus horarios, con sus clases. Y eso está muy bien. Y efectivamente, calidad interpretativa, como siempre, muy bien. Me impresiona cada detalle mínimo de Rafael que usted se ha copiado en la gestualidad. Eso también está muy bien. Coincido con mis compañeros. Creo que se nos pasa un poco la mano con la nasalidad. En las terminaciones de las frases, no. Sin embargo, a los inicios de las frases se siente mucho. Un poquito gangoso incluso arriba. Que hay que seguir limpiando eso para que sea más parecido el timbre de voz. Creo además que en la parte corporal hay que cuidar mucho la alineación de la columna. Porque usted tiende a jorobarse un poquito y hay que ganar esa postura ligeramente arrogante, escénicamente arrogante que tiene Rafael, que tiene que capturar usted también para completar su imitación. Por lo demás, una presentación bastante correcta. Muchísimas gracias, señores del jurado. Caballero, a tomar asiento, por favor. Lo prometido es deuda y hace días que no tenemos. Tenemos algo tan divertido como lo que hace la gente cuando sale del set y nos ofrece, nos da, nos deleita con sus comentarios delante de un micro, de un micrófono. Señoras y señores, este es el momento de disfrutar y este es el momento de saber quiénes son los que nos comentan en aquel micro abierto. Adelante, director. Yo soy... Rodolfo, tenemos algo que decirte. Adolfo. 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 Yo soy el sambo cabrero. Sobrino. Saludos para ti, Karen Schwarz, Mari Carmen, los dos chicas de Yo Soy. Eh. Enrique, sácate el polo en todas tus galas. Ricardo Morán, te amo con un hijo. Axel, ¿me la dedicas a mí en español, por favor? No sé inglés. Yo tampoco sé inglés. ¿Seete de las manos? Conozco a otros conmigo Adolfo, bueno, me he enterado de que ahora Karen está saliendo con otra persona Entonces supongo que debes estar triste Entonces nosotras hemos venido acá a declararte nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí A ver, déjenme entender La canción que cantaron las chicas La verdad les agradezco, muchísimas gracias Es la canción de Río Roma Aquellos muchachos que estuvieron aquí anoche, ¿verdad? Sí Ellos que van a cantar este fin de semana Y que Mari Carmen Marín va a cantar en el concierto de Río Roma, ¿verdad Mari? Así es, Adolfito, mañana y pasado vamos a estar ahí Mañana y pasado van a estar ahí, muy bien ¿Cómo, cómo? Vamos, vamos todos, a ponernos románticos A ponernos románticos a cantar ¿Vas a cantar con Diego? ¿Cómo? ¿Vas a cantar con Diego? Voy a cantar con Diego y vos Bueno, vamos a abrir este concierto hermoso Y nada, estoy feliz, ¿no? Vamos a estar ahí No, y todos estamos felices por ti, felices acá Gracias, Adolfo, gracias Claro que sí Yo no puedo ir a... ¿Por qué Fernando? Al Río Roma me voy a ver al Río Rima Nada más Vas a escuchar al río que canta Que habla en realidad, ¿no? Está muy bien Es un río que no canta pero habla Muy bien Cada detalle, cada pequeño impase En este escenario de nuestros participantes Los aleja de ser el mejor imitador de esta temporada Los aleja de ser el mejor imitador de esta temporada Para mí yo soy Es el momento de darle el adiós a Andrés Calamaro Hoy día me voy de la competencia Pues me iría triste porque me acostumbré bastante a la vida acá Junto con los chicos de producción Es muy divertida Y bueno, el solo pensar en que ya no va a ser Me interese bastante Igual agradezco al jurado A los chicos de producción Y sobre todo a la gente que me siguió desde el principio Les dejo mis mejores galas como recuerdo Yo soy Andrés Calamaro Imita a varios artistas Es un gran, gran talento aquí en Yo Soy Ha estado en un par de temporadas Y ha representado a grandes de la música En este momento tal vez tendríamos que decirle adiós A Segundo Rosero Si fuera eliminado el día de hoy Quiero agradecer en primer lugar a Dios A mi familia, amigos, fans y admiradores Quiero agradecer también de una manera muy especial al jurado En especial a Ricardo Que vio en mí muchos talentos Y gracias a él y a toda la linda gente que yo soy Pude hacerme conocido en todo el Perú Gracias una vez más a todo el Perú Yo soy Segundo Rosero Representa al Hip Hop Probablemente sea el único en este concurso En este programa que lo represente tan bien como lo hace él Pero igual, ya lo hemos dicho Nada está dicho Tal vez también tengamos que decirle adiós a Eminem Si esta noche me fuera de competencia Quiero agradecerle a mi familia A mis padres A mi abuelo Nicolás Que ahorita está en el hospital Y yo sé que se va a recuperar Te mando un saludo y un fuerte abrazo Abuelo, te quiero mucho A mi abuelita, a mi mamá A mi pata Carlos Morales Que es quien me ayudó a... Con todas las pistas Y él también me descubrió Y también al programa Porque gracias a ellos He podido demostrar mi talento Aquí en Televisión Nacional Y nada, muchas gracias por todo eso Soy Eminem Es un gran talento Muy carismático Se le ha dicho muchas veces Que su interpretación Su voz y su forma de cantar Lo va a llevar muy lejos Pero igual También podría ser Que nos abandone de la competencia Cali Si fuera eliminado el día de hoy Agradecería a toda la gente Que me estuvo apoyando Agradecería a Merli A toda la chica del Club de Fans Aquí en Lima Agradecería a la gente De Tacna Arequipa Cusco Piura Chincha Chimbote Toda la gente que me estuvo apoyando De todo el Perú A mis familiares A mi madre A mis hermanos Agradecería a mi esposa Que ayer ya estuvo ahí conmigo Apoyándome Agradecería también A los profesores Que día a día Fueron perfeccionando mi imitación Y sobre todo A Dios Yo soy Calimba Otro de los grandes En Yo Soy Recordado siempre Con una excelente imitación De un excelente artista Pero igual La cosa no está Dicha aún Tal vez Sea el momento también De decirle adiós A Rafael Si yo me fuera de la competencia Me voy feliz Porque Esto ha sido Reencontrarme otra vez Con tantos amigos Agradezco al jurado Por la oportunidad Aunque yo Toco madera Seguiré trabajando Con mi productora Y cantando Como Rafael En todos los escenarios Del Perú Yo soy Rafael Muy bien Debemos agradecer A Roxana Cabezudo Representante del Onarkey Que está con nosotros Durante el programa Ahora sí Les digo a todos Que son excelentes artistas Mucha suerte Muchos éxitos A los que se retiren Yo creo que tienen una carrera Por delante Y a los que continúan Lleguen hasta el final Los jurados Debe decidir Mari Carmen Marín Empezamos con usted Pero empezamos en positivo Y queremos una buena noticia Queremos escuchar Quien de nuestros artistas Esta noche Si es el que representa Y no será eliminado Lo escuchamos Mari Carmen Hoy es una noche Una eliminación difícil Todos han estado muy bien Hoy Tiene tantalidad Esperamos Tiene tantalidad Tiene tantalidad JPC Son pequeños detalles los que van a hacer Que hoy dos se vayan Bueno, si es Y continúo en competencia Andrés Calamaro Andrés Calamaro es salado por Mari Carmen Marín de la Eliminación Aplauso para él, a tomar asiento por favor Muy bien, continuamos entonces Y debemos continuar en positivo Ricardo Morán, estamos con usted ahora De aquellos cinco que están de pie ¿Cuál sí es el artista esta noche? Y no debe de ser eliminado Lo escuchamos de campo Antes que nada Quiero que sepan la posición en la que se encuentra el jurado en estos días Y en las sentencias y eliminaciones siguientes Todos ustedes, no solo los que están hoy día Y en los otros días son imitadores Están aquí porque hacen muy bien su trabajo Entonces evaluarlos y eliminarlos Es muy complicado Tiene que ver muchísimo Y pesa muchísimo en esta temporada Si realmente traen Algo nuevo a este escenario Que no hayamos escuchado en las temporadas anteriores Si vienen a repetir lo mismo Probablemente se encuentren en problemas Y también Quien lo hace mejor ese día en particular No estamos evaluando una trayectoria Estamos evaluando el día Si es esta noche Y no es eliminado ¡Sage! 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 Si es esta noche Calimba ¡Calimba! A tomar asiento es al lado de La eliminación por Ricardo Morán Todavía nos quedan cuatro Cuatro grandes Fernando Armas Estamos con usted La pregunta es en positivo también ¿Quién de aquellos que están aún de pie Si es el artista esta noche Y no debe ser eliminado? Adelante Fernando Yo también quiero decirle algo chicos Que no tomen esto como una derrota Tómenlo como que han ganado experiencia Para esa larga pero larga carrera Que tienen en su vida artística Ustedes ya han pasado por este tipo de emociones Así es que hay que asumirlo ¿Cómo se debe? Si es Si es esta noche Eminem Eminem Me va a tomar asiento por favor Le pido por favor a Rafael A Segundo Rosero Y al Puma que me acompañen Aquí adelante Si fueran tan amables Dos de ellos Se irán de esta competencia Uno de ellos continúa Muchos éxitos señores Mari Carmen Marín Queremos que nos diga esta vez El nombre del artista Que será el primer eliminado esta noche Quien no es el artista Y debe de dejar Yo soy La luchamos Tres grandes en el escenario No es Y es solo por detalles No es El Puma El primer eliminado esta noche Detalles Solo detalles Muchas gracias Agradezco al jurado Primeramente A Dios A mi club de fan Que está presente A todos ustedes Por tanta escuela Y tanto amor A todo mi barrio de independencia Que me está mirando Muchísimas gracias A mi padre A mi hermano A mi hijo Que también estaba mirando este programa Muchísimas gracias Adolfo Y por todo Que Dios los bendiga Siempre Muchos éxitos Muchos éxitos a usted caballero Un grande se va Nos quedamos con dos Y de ellos dos Uno se va Y el otro se queda Ricardo Morán Les pido que por favor Nos diga El nombre Del artista Que esta noche Si es El que representa El que no se ha nombrado Abandona la competencia Junto Con el Puma Lo escuchamos Ricardo Si es Esta noche Si es Si es Rafael Segundo Rosero Abandona la competencia Gran artista Compañero Nada Agradecer a todo A todo el Perú Que me dé Y nada Seguir adelante Y una experiencia más Muchas gracias A toda la gente Que yo soy A Ricardo A todos Me voy feliz Y contento Y todos Estamos contentos De que hayas estado en el programa Éxitos para ti En todo Adiós Muchas gracias Al público Nosos jurados A todos los presentes Lo dejamos con 90 Central Y Mónica Delta Hasta mañana a las 9 Chau